No tengo nada que decir, no tengo nada que sentir y darle Los diarios dicen que es poca y maldita para ser feliz y crecer Entre la gente que no ve, yo inerrugable, mientras no dejas de correr Entre la muerte y la mentira que vivimos a placer Esas canciones que escondí, las cantas que nunca escribí, también son para ti Que me ayuda a comprender esta violencia, que me dicta lo que hay que hacer Que me vuela, me eleva, me suelta, protégeme al caer No tengo nada que decir, no tengo nada que sentir Mírame, lo que a los dientes es poca y maldita para ser feliz y crecer Esas canciones que escondí, las cantas que nunca escribí, también son para ti Mírame, lo que a los dientes es poca y maldita para ser feliz y crecer